Vemos el Gran Bilbao, una ciudad moderna con un millón de habitantes en su área metropolitana. En una de sus céntricas manzanas se levanta uno de sus edificios con más historia, Ascuna Centro A Alhóndiga Bilbao, antiguo almacén de vinos. Atravesamos su fachada original y recorremos el atrio. Vemos las columnas, fabricadas con diferentes materiales. Representan la mitología y la historia del arte. Sus tres cubos en la planta principal, la planta baja con los cines. Lo que vemos es la obra del artista francés Philippe Stark. El proyecto cayó en sus manos en 2004. Obligado a mantener la fachada original y el primer anillo del edificio, diseña un espacio funcional. Fue una obra monumental de nueve años de duración. Estamos ante 10.000 metros cuadrados de superficie, con un total de 43.000 construidos. A todo esto se suman las cinco plantas de sótanos para los que fue necesario excavar a 20 metros de profundidad. Nos espera uno de los impulsores del proyecto, el arquitecto y exalcalde de Bilbao, Ivón Areso. Según entramos, lo primero que vemos es este gran sol. A mí, para mí, me parece que es una cosa, como idea, brillante. Philippe Stark buscó en él el simbolismo de lo que quería para la Alhóndiga, un centro de cultura y un centro de atracción. Desde que conoció el proyecto, Philippe Stark se volcó en él. Su reto fue humanizar la construcción y convertirla en un nuevo punto de referencia de la vida ciudadana. Para ello, se vació completamente el interior y creó los elementos que hoy permiten a los bilbainos sacar el máximo provecho a este edificio. Y parece que lo ha conseguido. Así lo demuestran las más de tres millones de visitas que recibe la Alhóndiga al año. Se construyeron tres cubos, tres unidades. Una es la mediateca, biblioteca y también tiene fonoteca. El segundo cubo fue el de lo que llamaríamos las actividades físicas. Actividades físicas, un polideportivo y además la gran piscina. Lo que más sorprende de la piscina es que está en el techo. Hay que tener en cuenta que las vigas sujetan 588 toneladas de agua de la piscina grande y 456 de la menor. Para soportar tanto peso, tuvieron que reforzar y hacer más grandes los pilares. A pesar de ello, se escogió esta ubicación porque se complementa con la terraza exterior. Un acierto. El tercer cubo es el de los creadores, lo que pretende también ser un centro de creación artística y de ayuda y de fomento de la creación artística. Lo que genera son esos espacios necesarios para desarrollar esas actividades. La gente, por una parte, se forma y se da a conocer y los bilbainos también beben y se embeben de esa cultura que se crea en la Londra. Alrededor de la Alhóndiga, todas las aceras son una alfombra con unos dibujos diseñados por él y que tienen sus mesas, tienen sus lámparas, tienen sus sillas. Desmontamos las paredes del edificio para ver de cerca las 43 columnas que sujetan los cubos. Tienen tres metros de altura y metro y medio de diámetro. Aunque podría parecerlo, no son obra de Philippe Starck. Mucha gente cree que son obra de Philippe Starck y no. Son de un colaborador a la que le contrató ese trabajo, que es un italiano que se dedicaba a hacer decorados de cine y televisión y que se llamaba Lorenzo Varaldi. Representan la cultura, la historia del arte y la historia de la humanidad. Cada una de estas columnas es única e incluye desde motivos medievales y barrocos hasta chinos o ardeco. Se escogió entre 80 bocetos y para construirlas trabajaron 120 artesanos de Eibar y de ciudades italianas como Florencia, Roma y Milán. Fueron fabricadas con materiales del lugar que representan, aunque el interior de todas es metálico. Su instalación fue compleja porque algunas son muy pesadas. Llegan a pesar hasta nueve toneladas. Yo creo que de ellas la más fotografiada, evidentemente, es esta. Yo diría que dentro de la alhóndiga es el pupi, donde la gente se hace la foto de la visita. Representa, digamos, la cultura china, ¿no? Ese dragón con esa pata de gallo. La que acabamos de ver de China es de madera, aunque no lo pareza. Es madera policromada, lo mismo que se hacían los palacios imperiales chinos, la de la ciudad prohibida, etc. Hay materiales que son ladrillo, caravista, hay hormigón, hay mármol y también hay algunos de cerámica como este que tenemos aquí enfrente. Philip Star quedó muy contento con el resultado de las columnas. Dijo que detrás de ellas la gente se encuentra, se enamora, se besa, se espía, se mata y vuelve a encontrarse.